¿Cuántas veces se escribió sobre el amor? Mil poetas lo intentaron definir y hasta hoy no ha existido el inventor que nos cuente los misterios del amor. Ay, el amor, cosa tan rara cuando lo añores pronto se aleja. Ay, el amor, cosa tan rara cuando lo esperas llega a tu casa. Cuatro letras tan sencillas de escribir, sin embargo, qué difícil encontrar. Puedo estar en una esquina o puede ser que lo encuentres en cualquier amanecer. Ay, el amor, cosa tan rara cuando lo añores pronto se aleja. Ay, el amor, cosa tan rara cuando lo esperas llega a tu casa. A mis amigos de bohemia y de copas ya no queda nada más para cantar. Y termino aquí estos versos, estas coplas, pues el amor nadie lo puede explicar. Ay, el amor, cosa tan rara cuando lo añores pronto se aleja. Ay, el amor, cosa tan rara cuando lo esperas llega a tu casa. Ay, el amor, cosa tan rara cuando lo añores pronto se aleja. Ay, el amor, cosa tan rara cuando lo esperas llega a tu casa. Ay, el amor, cosa tan rara cuando lo añores pronto se aleja. Ay, el amor, cosa tan rara cuando lo esperas llega a tu casa. La, 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 la Gracias por ver el video.